Hola gente, bienvenidos a un vídeo de Preguntas Random Y bueno, está el ayudante misterioso que me va a hacer las preguntas ¿Qué libro has terminado pero odiaste cada segundo? Bueno, ¿este año o en general? En general Creo que es que este año me suena el de Bajo la Cámara Nunca Dejes de Mirar Y lo odié cada segundo Porque es que está muy mal escrito El segundo de Quién mató a Alex también me costó horrores Y el de Percy Jackson, no, el de Magnus Chase también lo odié Pero lo conseguí terminar ¿Cuál es el autor que crees que está más sobrevalorado? Es Patrick Rofus No quiero explicarlo más Aunque no he leído nada suyo Pero porque pienso que está como muy sobrevalorado También J.K. Rowling Pero nada más que he leído los dos primeros libros Entonces me han dicho, no, lo interesante empieza en el tercero Pues si tienes que esperar tres libros para que sea interesante Pues es un poco así ¿Cuál es el libro con más tópicos que has leído? Es que todos los de juvenil El de Quién mató a Alex es una detrás de otra, por ejemplo Y... no sé Es que sí, suelen ser las cosas de juvenil Pero ahora mismo así uno... No sabría decirlo, o sea, me sale quién mató a Alex Pero... Es que ya me lo han mencionado y ya está Pero sí, tópicos, tópicos, no sé ¿Ese? ¿El de los perros? ¿Sí? Vale, pues el de los perros Un personaje que odias Aunque odiarlo sea políticamente incorrecto ¿Un personaje que odia aunque sea políticamente incorrecto? Es decir, que sea porque sea de una minoría o algo así De odiar... odia a Percy Jackson Percy Jackson es huerfanito No sé si... Pero es que no sé, o sea... Odiar a un personaje Es que ahora mismo no caigo que odio a personajes O sea, sé que odio a Percy Sé que odio a Harry Pero por lo del fan Sé que había alguno, o sea... Ahora mismo no caigo Pero sé que hay alguno que he dicho de... Es que le odio con toda mi alma No sé ¿Qué libro recomendarías a tu peor enemigo? ¿Qué libro recomendaría a mi peor enemigo? Pues el de bajo la cama nunca dejé de mirar No... No, a ver Nueva regla No se pueden repetir No se pueden repetir Es que... ¿Qué libro recomendarías a tu peor enemigo? A ver, estoy pensando Libros Algunos que haya odiado yo Pero... Todavía no lo he terminado Pero... Entre la oscuridad y el miedo Es tan pedante Es tan lento Es tan extraño O sea... Es que es muy pedante Carga mucho Y encima no tiene lógica Porque utilizan linternas Cuando podrían usar fuego Que es gratis Pero bueno Y llevo la mitad del libro Y me parece todo Muy pedante Muy de... Que voy a contar una historia Y yo soy el mejor Y voy a salvar a todos Cuando... Eres el más tonto Un libro que te haya gustado Pero te haya costado mucho acabar Neimheim Tres años He tardado en terminarlo El primero Me ha gustado Pero... Empecé en una vacación Ese septiembre Lo dejé Luego se lo di... Se lo dejé a Alex A mi primo Lo tuvo un par de años Luego me lo devolvió No, tuvo un año o algo así Hasta que le regalé la esta Luego me lo devolvió Me costó un poco Porque continué Por donde me había quedado Pero no me acordaba La mitad de las cosas Pero al final Lo conseguí terminar Después de tres años Autor blanco heterosexual Al que admiras Que no sea Stephen King Eloy Moreno A ver... Eloy Moreno Está en mi top De autorías Aunque no he hablado mucho Bueno, sí Hablé de... Creo que he hablado En el cabrón del regalo O algo así Pero... Si tengo que decir Alguien Eloy Moreno Tienes que hacer una hoguera Para sobrevivir Y tienes que quemar Diez libros que tengas Y no hayas dicho hasta ahora Tres... Seis... Tengo que hacer una hoguera Quemaría los de Ken Follett La trilogía de Century Una columna de Fuego Con más ahínco todavía Un mundo sin fin Me dolería un poco Los pilares de la tierra Me dolería más ¿Vale? Pero... Eh... Este... El de Sueños Que también leí Que era... Ah, este también Podía haberlo recomendado Ahí mal Pero bueno De Sueños Con eso van siete Venga Fuego de Joe Hill Me mola la idea De Fuego Y... Y... Eso Con Fuego son ocho Me faltan dos más Tengo que sacrificar dos más El principito Ni de coña Quito... Quito los pilares de la tierra Y pongo la trilogía De Javier Ruescas De Life O sea De Play, Show y Life Porque los tengo ahí Y todavía no sé Si me gustan O no me gustan Para terminar El peor título De un libro Que luego haya terminado Siendo bueno Cada corazón Un umbral En serio Es que el título Me parece O sea Cuando salió el libro Antes Ese libro Yo diría Pues yo también Esto No lo leo O sea A mí me lo pones tal Y yo ese libro No me lo leería Pero es que Me ha gustado el libro Pero el título Me parece Que aleja tanto Yo que sé Podría Posibles suicidas O El mundo es una mierda Después de venir Del mundo de las maravillas Yo que sé Algo así Pero Cada corazón Un umbral Es que no O sea Si no me hubieran obligado A leerlo por literatura Antes No lo habría leído Porque no me llama El título es Una mierda Ya está Sí Son más de cinco Yo creo Si tuvieras que pegar A alguien Con un libro ¿Con qué libro Te pegarías? Así en plan indignación Uno que no me guste Ah mira Pues ahora mismo De los que veo ahí Con indignación Te pegaría con una llama Entre cenizas Porque me gustó Pero no tengo ganas De seguirlas Tengo ahí el segundo Pero Después de haberlo leído Lo estoy madurando Y cada vez me cuadran menos Ciertas cosas del libro Y ya está ¿No? Ahora No, no, no Ya está Pues ya está Estas son las preguntas Random Y Nada Esto ha sido Sin preparar nada Como veis Hasta repetido libros Espero que os guste Y nos vemos en el próximo Chao No sé para qué No sale Pero No sale No sale